Pues a ver si ahora soy capaz de aclarar todo el montaje de las tuberías Mirad, tengo esa tubería que tiene este empalme, esto así Esto así y esto hacia arriba ¿Vale? Pues esta tubería va, veis aquí Bueno, estamos en la parte de atrás donde los conectores de admisión, donde la admisión Y a la derecha del todo tenemos aquí una tomita, vale, pues la más pequeña de todas Va así, así va este, ¿vale? Esta tubería va aquí, a falta de apretar esto de aquí ¿Vale? Esto va por aquí Y aquí tenemos este agarra tuberías, ¿vale? Esta sería la colocación de esta tubería de aquí Aquí otra tubería que veis que tiene aquí, como esta toma de aquí Bueno, pues esta, en esta posición de aquí Va en esta de aquí, ¿vale? O sea, en la primera no, en la segunda no, en la tercera no, en la cuarta Va en la cuarta, aquí conectada Y por el otro lado, yo creo que se conecta aquí, pero lo quiero verificar, ¿vale? De momento está claro que va aquí en la cuarta Y me voy a ver las siete tuberías Mirad, esta tubería que está así con esta forma de, yo que sé, de gancho Esta va aquí en la tercera, ¿vale? De derecha a la izquierda, una, dos, ahí en la tercera va Vale, esta es la posición Ahí va Otra tubería que tiene también aquí esta unión Es un poquito más corta por aquí y un poquito más larga por aquí Pues la parte larga va a la primera toma de todas, ¿vale? A la primera toma va la parte larga Ahí va ¿Vale? Y la corta va a la toma esta de la derecha de aquí Venga, las coloco y continuamos Sí, efectivamente el largo este que os decía Va desde aquí Hasta este otro lado, ¿vale? Lo botellito de atar Mirad, y la última conexión que me faltaba era esta de aquí ¿Vale? La parte donde está la goma es la que viene aquí Así que nada, aprieto esta abrazadera Y ya lo tendría todo Todo atado, ¿vale? Ahí estarían todas las tuberías Ahora lo que voy a colocar son las Hemos dicho las Esto, ¿cómo se llama? No me sale ahora mismo los colectores de admisión O sea, no, los Sí, colectores de admisión Creo que se llama